Muy buenas a todos para el Edictus y bienvenidos una semana más al canal Son las 8 y media de la mañana Hace un día horroroso en Valladolid y hay una niebla terrible Pero toca madrugar, hay que dar dos horitas de clase Y después grabar el vídeo que vais a estar viendo ahora Así que voy a empezar a trabajar y ahora en un ratito nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues una vez terminadas las clases de la mañana Quería sentarme aquí con vosotros para deciros antes de empezar el vídeo Que tengo una sorpresa y es que como hace apenas 3 días superamos la barrera de los 20.000 suscriptores Quería hacer un sorteo con todos vosotros en el que voy a sortear mi pala La Sioux Genesis Power con la que estuve trabajando la temporada pasada Así que estaros muy atentos durante la próxima semana Tanto en el Instagram mío personal como en el de ShedOne que dejaré por aquí abajo En el que colgaremos una publicación con las bases para que podáis participar en el sorteo Y es una forma para agradeceros todo el apoyo que me vais dando diariamente Así que ahora sí, dentro vídeo En el vídeo de hoy contaremos con Marina Pinacho Jugadora con una gran trayectoria en World Padel Tour En el que bueno, dejaré por aquí abajo también su Instagram Para que podáis pasaros a conocerla un poquito mejor Y contaremos con toda su experiencia para que entre los dos Podamos hacer que os quede un poquito con ejemplos prácticos Más claro este golpe En el vídeo de hoy volvemos otra vez a los videotoriales técnicos Es lo que más me habéis pedido y sinceramente donde más cómodo también yo me siento Y ya que la semana pasada estuvimos viendo la posición en defensa Que debíamos de adoptar según el golpe aéreo que fuéramos a recibir del rival Hoy vamos a analizar uno de esos golpes que realizaba el rival por arriba Y va a ser el gancho plano o el gancho digamos con efecto O también llamado rulo a la reja Antes de analizar los componentes técnicos de este golpe Como solíamos hacer Vamos a analizar primero los componentes tácticos de este golpe Que son varios y son bastante importantes El primero, no jugarlo Y aparte es algo que suelo ver bastante No jugarlo con poco margen Es decir, no jugarlo cerca de la red Ya que en caso de que esa pelota no se enrede en la red Dificultándole al rival de golpeo Lo que va a hacer ese gol es salir bastante limpia hacia la mitad de la pista Y el rival poder contragolpearme El segundo punto táctico que vamos a analizar Es que cuando vamos a realizar este tiro Debemos siempre de pensar en que el golpe tiene que encontrar el suelo de una manera muy rápida Ya que la función principal de este golpe es tratar de evitar que el rival me suba Con lo cual, si pienso rápido en que la pelota toque el suelo Y no pienso tanto en que la pelota toque la reja Sino más bien pienso en una zona de bote bastante amplia Tendré mucho más éxito Ya que el rival al subir siempre la bola que va a interceptar será una bola con bastante peso Que tendrá que gestionar con un bote pronto Y será mucho más difícil poder dominar Y tercer y último punto Tener muy claro que este golpe siempre deberíamos utilizarlo En situaciones siempre que nos exija un poquito el rival con un globo más pasado En situaciones extremas para no perder la red Y precisamente veréis en ese tercer punto táctico que estamos analizando El porqué técnico en los siguientes puntos que vamos a ver De los puntos técnicos que vamos a analizar de este golpe El primero y más importante es tener claro Como he dicho muchísimas veces Soy un gran defensor del armado único y muy alto Para realizar este tiro deberíamos de realizar un armado alto Y ya sabéis que yo siempre digo que de una misma forma Ya que si variamos la carga en función del golpe que vayamos a ejecutar Siempre estaríamos dando pistas al rival del tiro que vayamos a realizar Una vez que tengamos claro que el armado tiene que ser único Y a una altura bastante pronunciada Segundo, tenemos que tener claro por qué parte de la pelota vamos a impactar Y ya que es un golpe más aplastado Deberíamos imaginarnos la pelota como si fuera un hipotético reloj Y tratar de entrar raspando la pelota más o menos sobre las 12 y la 1 de ese reloj Más o menos sería como si entráramos a una víbora Tratando siempre de raspar de arriba para abajo Ahora con el ejemplo de nuestros jugadores lo vais a entender mucho mejor El tercer punto técnico que vamos a analizar es muy importante Y depende de lo bien que hagamos de esa parte inicial de la carga Va a depender que salga mejor o peor ese tiro Una vez que vamos a recibir la bola aérea Es muy importante que haya una rotación muy pronunciada de los hombros Para que luego la desrotación o el desgiro Haga que la bola vaya con un poquito más de peso hacia adelante Así que tener muy claro que es importante no ir de frente a la pelota Si no hacer una rotación cada vez que vayáis dominando más el tiro Vais a ver que vais a poder ir rotando cada vez más En cambio con esa derrotación vais a notar que el giro de la pelota Y el peso con el que va aplastada va a ser mucho mayor Y por último la terminación del tiro Que si me preguntáis mucho sobre la terminación Y siempre os digo que si es un móvil aplastado Siempre tiene que ir de arriba para abajo Entonces una vez que tenemos encarada la pala Hacia la reja o hacia la pared lateral Que es donde queremos que vaya Siempre debemos de rotar y dejar caer la pala Hacia el bolsillo izquierdo Es una buena referencia que tendríamos para acabar este rote Así que los puntos técnicos a tratar en el gancho plano Serían el primero Ya que este golpe va a ser un poquito más rústico Por decirlo de alguna forma En el que no vamos a tratar de llevar la articulación tan laxa Es importante que la cara de la pala Al cargar y al hacer la rotación de los hombros Siempre esté un poquito encarada hacia la reja Para tratar de que una vez que giro los hombros Y dejo caer hacia el bolsillo Prácticamente la bola va a ir sola Aunque no queramos Va a ir en dirección a la parte final de la reja O la parte inicial del cristal lateral Segundo, es muy importante que una vez que dejamos El armado único alto ya hecho Con la cara de la pala mirando hacia el lugar De lo que queremos tirar Como acabamos de decir Es muy importante que la mano no se afloje Y la llevemos un poquito rota Es un error que suele pasar bastante Y esto lo que va a hacer es que el movimiento sea Digamos, más pendular Vale, como si estuviéramos haciendo la ola Impactemos e impactemos la pelota por debajo de la misma Digamos, como si entramos por los pies a la pelota Eso va a hacer que la parábola que marca la pelota Sea más pronunciada Y tengamos muchas más posibilidades de fallar Y tercero Siempre digo que para realizar este tiro Sobre todo la gente que estáis empezando a familiar Lo hagáis cuando la pelota os quede más por el hombro derecho Y se abra más hacia la esquina Ya que si me meto un poquito más hacia la línea blanca Me va a resultar un poquito más complicado Con lo cual, para los que estéis empezando Una vez que la pelota os sobrepase por la parte derecha Intentar empezar a practicarla Para que haya mucho más margen Y la bola sea más fácil y que os pueda entrar y tener éxito Esto ha sido todo por el Padre Adictos Espero que los consejos técnicos que hemos visto hoy Los pongáis en práctica muy pronto Ya sabéis que para cualquier duda o sugerencia que tengáis Podéis escribirme a mi Instagram Que lo dejaré por aquí abajo, como os digo siempre Y bueno, deciros que también puse en la presencia Comunidad De la semana pasada Mi cambio físico Porque ya que me habéis escrito tantos En el anterior vídeo sobre este tema Deciros que voy a realizar un vídeo Que será el siguiente En el que, bueno, mostraré un poquito ese cambio físico Cómo ha sido, por qué lo he hecho Y de qué manera lo he conseguido Ya que me contestéis mucho a ese post Y he estado bastante interesado Así que, bueno, cualquier ayuda que te pueda dar A la gente que esté interesada Pues siempre será bienvenido Así que, bueno, esto ha sido todo por hoy Y nos vemos en el próximo capítulo de Potencia de tu Padel La próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!